El presidente municipal de San Miguel Totolapan, profesor Freddy Vázquez Palacios, no para de trabajar por sus pueblos. Sus acciones en la comunidad del remance. Es prioritario y de suma importancia para el edil totolapense mantener las vías de comunicación en buen estado. Por eso se está rehabilitando la carretera de entrada de la localidad, así como la luz eléctrica pública del mismo pueblo. Con responsabilidad y vocación poniendo al alcance de todos los ciudadanos los recursos que son del pueblo y para el pueblo. Queremos darle las gracias al señor presidente Freddy Vázquez Palacios por el apoyo que nos dio aquí al pueblo del remance. Por el alumbrado que vinieron a apoyarnos, vaya a poner la luz nuevamente porque todas las lámparas ya no prendían. Entonces, de parte de todo el pueblo del remance, de parte de la comisaria, se le agradece y le da las gracias por el apoyo.